Mientras vivas Tienes corazón de acero y el alma como una piedra Naciste para vivir ¿Qué te hice yo para que tú Me amagues la vida? ¿Pero qué te hice yo para que tú Me hagas más sufrir maldad? Naciste para ser mala y mala será Mientras vivas Te entregué mi cariño Tengo la treco a ninguna Y no sufrí siempre Los tantos momentos de noches de invierno Mi brazo moreno te sirvió de abrigo Y ahora, pirilina Te estoy en cuenta de que tú Tienes corazón de mi cariño Tienes corazón de mi cariño